Vivieron, amaron, sufrieron, ganaron y perdieron. Sus vidas están llenas de virtudes, defectos y secretos. Entre alegrías y tristezas, construyeron experiencia y sabiduría. Y hoy, nos cuentan sus historias. He vivido. Ahora. Y hoy, un He Vivido Internacional. ¡Tremendo! Mirá que tendrá vida para contar este hombre con esa voz gloriosa que no se apaga. ¿Qué tal? Buenas noches, Cris, Roddy. Deluxe, ¿no? Además, en versión 6.0. Ajá. Ah, sí, sí, pues no es 60. Porque 60 es demasiado fácil. Está muy bien. Y el 6.0 tiene que ver, ¿no? Con las redes. Sí, es más cool. Y con 60 años sobre los escenarios. La verdad que Rafael, además de toda una trayectoria que reconocemos por su música. El niño. Claro, el escándalo. A mí me sorprendió particularmente en esta charla que, a propósito de haberlo visto en el escenario y en sus actuaciones internacionales, esperaba un hombre con mucho más gestualidad. Y la tiene, tiene una discusión perfecta y una presencia abrumadora, avasallante. Pero es mucho más tranquilo al hablar. Y la verdad es que se nos hizo corta la entrevista, acorde a un artista internacional, tenía muchos compromisos, pero muy entregado a una charla sincera, abierta, como tampoco es tan frecuente en artistas de esta trayectoria. Una gran figura, sin duda, pero que aquí también permite desnudar su corazón. Un he vivido que es un escándalo. Rafael, muchas gracias. Hola. Bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien. Bien. Muy contenta de que estés otra vez en Buenos Aires. Yo también. Para mí Argentina es muy importante, lo ha sido siempre, desde que yo era un chavalín y vine por la primera vez. ¿Tu nombre completo cuál es? Rafael Marto Sánchez Busto Martínez Bravo. Pero vamos, Rafael. Yo canto desde que tenía cuatro años. O sea, yo entré en un coro en Madrid, en el barrio de Cuatro Caminos, en frente de mi casa. Y yo tenía cuatro años cuando falló la voz primera del coro. Entonces mi hermano, que cantaba ahí también, él dijo, yo tengo un hermanito que canta. Y no he salido de allí hasta los diez años. Yo me acuerdo el primer día que se me rompieron los pantalones. ¿Un accidente? Un accidente, sí, claro. Las personas, o al menos yo, el espíritu de la contradicción siempre. ¿Por qué? Resulta que a los diez años, o once años, pues recuerdo que yo estaba de cantar hasta aquí. Yo fui a un teatro portátil a ver una obra del teatro español que se llamaba La vida del sueño, de Calderón de la Barca. Y ese día yo decidí ser actor. Porque yo ya era popular cantando. Entonces me llamaban siempre para cantar. Y entonces yo decía que no, que quería ser actor. ¿En tu casa qué decían, tu mamá, tu papá? Nunca pensaron. Yo estaba dotado para nada. Eran tiempos muy difíciles. Que lo que había que buscarse es el pan de cada día. Mi madre cantaba muy bien. Andaluza, que tenía mucha gracia. Mi madre. Papá no era tan gracioso, pero mi madre sí. Yo aparecí un día, yo era con once años. Pues aparecí a las dos de la madrugada en mi casa. ¿A dónde habías ido? Al teatro. ¿Solo? Sí. Y naturalmente la bofetada que me dio mi madre todavía está sonando. Y entonces yo le contesté, ¿y esto va a ser todos los días? Pues empezamos bien, porque esto lo voy a repetir todos los días. Porque yo soy artista. Y voy a ser artista. ¿Entendido? Nunca más me dijo nada. Y eso es lo mejor, lo mejor que mis padres podían hacer. Tener confianza en mí. Mis dos hermanos mayores eran mucho más mayores. Luego estaba yo y luego uno que llevo yo nueve años. Y yo era el confidente de mi madre. Y por supuesto era el preferido. ¿En la escuela? En la escuela más vale que no hablemos. ¿Cómo eras? ¿Cómo eras como alumno? Me echaban todos los días. ¿Por qué? Porque era muy mal el estudiante. Pero como yo era el solista, de voz primera, era la estrella del coro. Entonces yo me iba a la sacristía. ¿Qué haces aquí hasta ahora? Me decía el profesor mío, que a su vez era cura también. Me agarraba de la mano, me metió otra vez a la escuela y le echaba una bronca al profesor de turno. No le puede echar. Hombre, les interesaba. Porque había miles de gentes que iban a oírme cantar cuando se hacía la misa de los domingos. La primera vez que a mí se me hizo una prueba para grabar discos y entonces al salir yo tenía una persona que ya se encargaba como manager mío. Digo, oye Paco, para llamarme Rafael se me hace muy corto. He visto que con la PH es una letra más larga. Eso tiene la ventaja de que tu nombre se diría en francés, en italiano, en alemán, en inglés, pues vale, con PH. ¿Con qué canción te tomaron en aquella prueba? Con una canción que me hizo Manuel Alejandro, la primera que me hizo, que se llamaba, se llama, Te voy a contar mi vida. Ahora con la aurora de este romance, al principio de nuestro idilio, te voy a contar mi vida. Por ahí es. ¡Qué hermoso! Y de pronto hice la prueba en Phyllis, a los dos meses estaba en Barclay, en París. Yo ya tenía bastante éxito en España, pero la gente pretendía bailar conmigo. Y conmigo no se baila, conmigo se sienta uno a escuchar. Yo estoy aquí, aquí, para decirte amor, 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 amor. Tu corazón, ¿por dónde entró? Pues ella era una persona muy popular, era periodista y no hay figura de la televisión. Fue la encargada de entregarme un premio en el Teatro de la Zarzuela, donde años antes había cantado yo mi primer concierto. Y entonces al salir yo, que me iba, yo se le digo, bueno, chica, como aquí nadie nos presenta, estos son más maleducados que nada, me llamo Rafael. Soy Natalia, ¿tienes un teléfono para ahí? ¿Se te puede llamar? Me lo dijo, ojo, me di, yo la llamé el día siguiente. Somos muy amigos, muy amigos, hasta que llegó un día que dice, ¿y por qué no nos casamos? Que me dijo, ¿quién yo contigo? Anda ya. ¿Cuántos años juntos ya? Pues mira, el 14 de julio hará 50 años. Como padre, ¿cómo has sido con una carrera tan difícil de llevar en tantos lugares del mundo? La he llevado muy bien, la he llevado muy bien. Con la ayuda de todos ellos. En general, la que iba cubriéndome esos huecos era Natalia. Es mi aniversario número 60 en el escenario. He tenido una carrera maravillosa, sin ningún altibajo, sino siempre hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Rafael, hasta acá, ¿cómo crees que has vivido tu vida? Bien, la he vivido como a mí me ha gustado vivirla. He tenido siempre la ayuda de Dios y de la familia, que me han cuidado muchísimo. Y sobre todo la gente que me ha seguido los pasos durante toda la vida. Muchísimas gracias, Rafael. Gracias a vosotros. Qué bonito. Qué lujo, por favor. Es cierto que no se baila. Y cuantas historias de amor, ¿no? Porque la historia de amor con su mujer, medio siglo. 50 años. Pero aparte de ella, que ya siendo amigos y ya existiendo unas relaciones, casarme. Pero por el tipo de vida que él ya tenía. Claro. Y la fama y los conciertos. Y ella, dentro de todo, una familia tradicional, convencional, periodista, ya reconocida en España con su propio programa. Y, sin embargo, el amor pudo más. Sus padres, entendiendo cuando él era un niño que había una vocación allí para florecer. Y cuando dice la gente que me ha seguido los pasos. Y es que... 60 años. 60 años es mucho tiempo. Bueno, de hecho, él mismo también nos contaba en parte de la entrevista. Como de un tiempo a esta parte, te empezás a acostumbrar, me decía, a ver, a las originales y a las otras generaciones que fueron llegando y que siguen yendo al tiempo. Es que te iba a decir, es muy difícil lograr lo que ha logrado él en la música. Porque la música tiene mucho que ver con nuestra edad. Las personas no solemos escuchar lo mismo, salvo género. Pero nos cuesta seguir, salvo clásicos. Clásicos en los que vos podés poner a Rafael. Hace como dos semanas, el tema nuevo de él estaba en el top del ranking de los románticos ahora. Ahora. Por eso, una carrera. 60 años de carrera. Bueno, fíjate que dice en las reuniones familiares, dice cuando se puede, en España, todos tienen sus proyectos. Cada uno de los hijos. Pero siempre la primera pregunta es, bueno, ¿y tú, papá, qué haces? Y él es el que termina contando qué es lo que va a hacer. Y dice, y todos opinan sobre lo que yo debería hacer. ¿Y qué pasa al final? Le digo, y dice, y adivina quién decide. Y si no me cabe ninguna duda. Y no olvidar que atravesó un trasplante de hígado. También. Con un riesgo importante en su momento. Bueno, también le preguntamos sobre eso. Y dice, una vez más, la biología que ayudó, el amor de la familia que siempre destaca, y la presencia de Natalia, su mujer, que fue indispensable para hacer la carrera. Y la vida de artista, que uno ve lo lindo, ¿no? El aplauso y eso con lo que el artista se llena. Pero hay que sostener. Tienes muy sacrificado. Hay que sostener. Mucho esfuerzo. Mucho esfuerzo. Un lujo. De verdad. Hermoso, hermoso. Y bueno, lo veremos en mayo. Pensé que Rafael se escribía con PH desde que nació. Pero era con F y es artístico el PH. Para que fuera más largo. También me decía, fue mi primer apunte de marketing cuando tenía 15, 16 años. Pide, por Dios. Gracias, Seri. Gracias, Seri. Buen fin. Gracias, igualmente.